A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es pollo? ¿Puescado? ¡Ay, no manches! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No! ¡No, no! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, no es cierto! ¡Puro pedo! ¡Vámonos! Bien, como no tenemos frasquito, tuvimos que comprar uno. Y pues como no lo necesitamos, vamos a echarlo aquí. Bien, ya que está limpio, pásame el pochito. Agarramos nuestro pollito. 35 pedos de pollo, ¿eh? Hay que machacarlo, creo. Hay que cortarlo en piezas cortas. No pasa el cuchillo también. ¡Hombre! A mí me hizo falta todo. ¡Hombre! Pedacito chiquito, nomás tres así chiquitinguis. Lo metemos aquí. Espérate, espérate. No, se me está yendo el primer paso. ¿Qué es más importante? A ver. Aquí estamos, mira. ¡Oh, a sazonarlo! Pues sí, óyeme. Salecita del Himalaya. Especies súper mega finas. Agarramos nuestras piecitas perronas, mira. Y las metemos al frasquito, según el video, ¿verdad? Yo la neta no creo que funcione. Y que le eches agüita caliente. O eso parece ser, no lo sé. Ya casi está quedando esta onda. ¡Qué loco! Vamos a tapar esto. A ver si no hace presión hacia afuera o algo más. Cuando voy a dejarse abierto, mira. Vamos a poner estos dos frasquitos para ponerle verdurita. ¿Cómo no? Verdurita salteada. ¿Quieres echarle todo el árbol ahí? Ajá. Luego vamos a agarrar a la ganaboria. Y la ponemos aquí. ¿Cortadita exprés o qué? Ahí está, cortadita exprés, mira. Y obviamente, agüita. Este es el estandarte de la tarde. Agarramos aceitito. Y mira, fíjate. Esto nos va a decir que realmente todo esto está cocido. Porque puede verse cocido por fuera. Pero por dentro no lo vamos a ver. A menos con un huevito, mira. ¿Cómo se te ocurrió eso? Pues ya ves cómo se te ocurrió. Y con eso nos vamos a dar cuenta si realmente esto está cocido. Ya tenemos los tres frasquitos. Y ahora sí, al disfraz. Aquí tenemos el lavaplatos. Yo la neta, nunca he usado uno. Este es el primero que vamos a usar bien. Vamos a poner estas cosas aquí. Y pasa algo de responsabilidad de los que crearon el video. Esto lo vamos a poner hasta acá atrás. Ahí está. Que nadie lo estorbe. Y ya no van a caber nada más. Ay, se fue muy... Imagínate que esto hubiera pasado en medio de la cosa esta. Creo que aquí está mucho más seguro, ¿no? Sí. Agarramos una pastillita perrona. Mira nomás qué bonita se ve. Esto no es un comercial, plomones, pero ahí está. Pastillita. Cerramos. Vamos a ponerla normal. No importa que dure las tres horas. ¿What? Ok, está todo vaporizado aquí, raro. Está toda llena de agua, obviamente. Vamos a sacar nuestro pollito. Aquí está, mira. Pollito. Se me empañaron los lentes. Verduras salteadas. Y tenemos nuestro huevo. ¡No! Si no se cosió esta madre, no creo que se haya cosido. Pero vamos a ver, vamos a ver. Bien, aquí tenemos nuestras cositas. No se cosió esta madre. Yo digo que el pollo va a estar crudo, pero tenemos que probarlo. Todo sea por la ciencia y por el internet. No, no, no. Tenemos verduras salteadas. ¿Te gusta la verdura como en caldo? La neta, la pura... La zanahoria. A ver, pruébala. Dime si está como cosidita o no. Dale. Muérdela, muérdela. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Está como... Está muy cruda. Está muy cruda. Más está caliente. Ahora lo que venimos, ahora lo que venimos. El pollo. No. Espérate, espérate, espérate. Tienes que probarlo sin ver. Tienes que probarlo sin ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué basura es esto? Está crudo.